¿Cómo te va? Bueno, este, mirá ¿Cuál es el problema que tenés? Me decías que no podías salir con la chica de ruedas No puedo salir, ni mi señora porque anda ahora con el bastoncito, viste, no podés salir No podemos salir de acá, ni yo, ni mi señora, ni una vecina allá que también está con el andador ¿Qué pasó? ¿Por el agua, me decías? Por el agua, sí, acá cada vez que llueve 15 días tenés agua segura Y por ahí alguien se pone a lavar un auto, o qué sé yo Y mirá el agua cómo está todavía ¿Y se te queda en la puerta y no podés salir? No puedo salir O sea, tenés que ir por la vereda a hacer cuántos metros Y es que no puedo andar por las veredas tampoco Sí, quedaron todas rotas las veredas, mirá Este, le dije al chico este, cuando hicieron el asfalto, iban a hacer el asfalto Le dije, acá hay un pozo, andaban con el nivel ahí Sí Y le dije, no me dio ni cinco, ni tronco de pelota me dio Y se hicieron allá en la esquina, vos ves, pero a ojo de águila ahí Sí, claro El bordo, viste, no pasa Y el cordón ya estaba hecho Tenía que haberse dado cuenta No rompieron cordón, nada No se dieron cuenta, no, no, no rompieron nada Mirá hasta dónde llega el agua ¿Y esta agua de cuánto la tenés acá? Y esto no sé, debe ser de la última lluvia Porque no, no, se seca la de la lluvia y por ahí larga alguien Pero hace rato que llovió Pero se sigue Sigue estando el agua de algún lado, viene esta agua ¿Y a quién le reclamaste? A la municipalidad, yo no voy porque no puedo Claro, pero esto es de la muni o es de... Y esto pertenece a la municipalidad, lo único que le dijeron a una de mis nueras que fue Que eso lo tiene que hacer la empresa que hizo el asfalto Pero la empresa que hizo el asfalto, no sé, si se fue a la mierda o le sigue No, no, sigue trabajando acá en Pico Bueno, tienen que descontarle y hacerlo ellos Sí, sí, tienen que venir a verlo urgente Porque bueno, no pueden movilizarte con esto O poner otro y descontárselo Claro Si es ellos lo que tienen, los responsables Sí, acá también necesita la vereda, ¿no? Más allá que la vereda es de los frentistas Sí, en este momento se pone malísimo También estaba queriendo hacer eso ¿De qué vivís, Roberto, vos? Yo soy jubilado ¿No te alcanza? ¿Qué? Apretado Claro, menos para hacer la vereda No, no, no Estoy haciendo el pisito allá para poder andar en el patio Porque tengo bichitos allá atrás Claro Codroní, cepollo ¿Te la rebuzgás con eso? Y... Consumo interno, digamos Sí, nada, viste Está bien Un poco de amor a los bichitos también Bueno, esperemos que vengan Que vengan y te solucionen el problema Porque no puede ser que no te puedas mover Y esto no debe ser tan... La empresa que hizo el asfalto tiene que hacerse cargo, ¿no? Está en garantía esto En dos días lo hacen Y de paso que ya que te hicieron rengar con todo esto Que te hagan la vereda No, no pido tanto Bueno, pero tirar un poquito de asfalto acá Que qué les cuesta un poco de cemento Sí, con tal que me sacaron el agua ya es suficiente Está bien A mí y a los vecinos Porque ahí es donde está la camioneta blanca Hay una vecina que anda con él Tampoco no puede salir Roberto, ¿y vos trabajabas también? ¿Hacías herrería? Sí, sí, hago todo eso ¿Seguís haciendo herrería? No, no, no 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 Claro, ¿y qué haces? Y ahora hago todo de... De motor Ahora tengo 3, 4 motosierras para arreglar todo eso Bueno, hay gente que te va a afilar la motosierra o algo Que te venga a ver Sí, sí ¿Hacés unos manguitos? Todo, trabajitos chicos los hago Yo trabajé en la planta de asfalto Por eso... ¿Conoces esto? ¿Vos sabés cómo es? Si hubiese puesto en la esquina Uno que practique ingeniería o que ande en el asfalto Si hubiese puesto en la esquina mira para allá y ve todo ¿Cuántos años trabajaste en la planta de asfalto? 15, 17 años Vos sabés bien de esto Sabés lo que hablás Bueno, Roberto Esperemos que aparezca la solución Te agradezco mucho de que hayas venido No, al contrario ¿Cómo no íbamos a venir? Te conocemos y... Porque no quería hacer esto No quiero andar mal con nadie Pero... Ya fueron como 4 o 5 veces Mis nueras Mis hijos Yo no voy porque no puedo andar No, seguro La municipalidad por ahí te va y... Como quien dice, te dicen, tiene que subir arriba Bueno, ahora está el ascensor Pero bueno, sí, tenés razón Este... Pero según afu... Y no estoy para eso No, claro que no estás Pero por lo menos ahora creo que va a ser una ayuda Para que tomen un poquito de conciencia Dale, que venga la empresa y lo solucione No es tan difícil Muchas gracias, eh Una plantita menos que pongan Claro Aparte se soluciona la movilidad a vos A mí hay varios Bueno, a la gente del barrio Que quedó muy lindo el asfalto Pero que solucionen esto Por ahí se cruza la señora allá enfrente A ayudar, viste Porque no se ve el barrio que se junta Y el olor a podrido que larga También Gracias, eh